¡DEMONIOS! 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 Algo ha desactivado las antenas. No sé si habrá sido el pulso electromagnético del Kraken o quizás que a lo mejor pues estaba jugando ahí al Candy Crush y entonces pues le da unos botones y no lo sé. Puede ser que el Aleph esté intentando autorizar Windows. El caso es que... tiene cojones. ¡Desantenaos! Para una vez que no tienen que activar las balizas, porque siempre que las presentaban están completamente desactivadas... Bien. ¡A la acción, panda! Debemos ir a la sala de control y activar las antenas. Iría yo, pero puede que haya morats, sedientos de sangre y de este cuerpo serrano o infestar de Kraken. Así que vas a ir tú, ¿vale? Bien. ¡A la acción, panda! ¡A la orden, camarada! ¿Qué dices? ¡A la orden, camarada! La madre que lo parió otra vez, no. ¿Qué dices? Vamos a morir esto. A ver. Camaradas, ha llegado el momento de ir a... ¿Dónde aparcar avión? ¿Ucrania o Rusia? ¡Panda! ¿Gusta bambú? ¡Bambú rico! Soy Agustinio, bla, bla, soldados, Agustinio, ir a las antenas, bla, 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 bla. ¡Hija! Parro en mi boca. Excuse me, lady. Did you have a cup? ¡Madre mía! ¡La que me has dado, Agustinio! ¡No veo! ¡No veo ruido blanco! ¡Ya soy yo, ya soy yo, ya! Soldado de Nápoles, que vas a la guerra... Pero... ¿Pero qué coño? ¿Qué haces ahí? Viendo porno. ¡La madre que te parió! ¡Puto traidor!